Y yo quisiera leer un texto del capítulo 9 de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 9, verso 23, un texto que todo mundo ha oído, que creo que es muy conocido y que se dice en momentos que a veces son difíciles. Jesús le dijo, dice el texto, si puedes creer al que cree, todo le es posible. El texto del capítulo 9, haciendo la referencia y buscando el contexto, el texto de este capítulo 9 se refiere a una respuesta o a unas palabras que el Señor produció frente a un hombre que al parecer, al parecer por lo que había hecho tenía fe, pero que sus palabras cuando habló con el Señor indicaban que no tenía la fe necesaria ni suficiente para poder alcanzar el favor que estaba buscando. Tenía un hijo endemoniado y este muchacho endemoniado pues llevaba mucho tiempo en las mismas condiciones y llevó el muchacho al Señor Jesús. Usted lo puede leer a partir del verso 14 y dice ese texto que llevando el muchacho al Señor Jesús encontró solo sus discípulos y alguno podría apreciar en el texto que como que el Señor no lo encontró o que esto puede sorprender al Señor o que esto puede sorprender al Señor y yo pienso que el Señor sabía que iba ese hombre y podíamos decir que de manera intencionada dejó solo a sus discípulos y al dejarlos solos, sus discípulos intentaron sacar el demonio, intentaron liberar al muchacho, pero no fue suficiente, no fue posible y el muchacho siguió en la misma condición. Entonces la multitud que acompañaba al Padre empezó a requerir de los discípulos, a discutir con ellos, están reclamándole, no han podido hacer nada, la situación sigue igual y en ese momento en que hay esa discusión en que están cuestionando a los discípulos aparece el Señor Jesús y apareciendo el Señor le dice a la multitud, a la gente, le dice que qué es lo que reclaman, que qué es lo que discuten y sus discípulos están ahí presentes y ellos, el Padre de familia toma la palabra y dice traje mi hijo a ti y lo traje para que fuera liberado, pero tus discípulos no han podido hacer nada. Esa historia que está relatada en el Evangelio me indica algo, lo primero que no siempre que el hombre llega a nuestras iglesias o nuestros templos o que conversa con alguno de nosotros no es que crea, pero algo le impulsa porque seguramente la condición, el momento que está viviendo no es el mejor, es un momento bastante doloroso, algunas situaciones en la vida del hombre se tornan pesadilla, crónicas, como que no se solucionan y este hombre ha, les juro que ha hecho muchos intentos en muchas partes para que su hijo sea liberado, pero no ha sido posible y llevó al Señor Jesús, llevó a su muchacho, no lo encuentra y sus discípulos intentaron sacar el demonio. No era que los discípulos no hubieran hecho el curso para sacar demonios, además que no existe el curso, pero ya habían tenido la experiencia de sacar demonios, pero aquí había sido nulo cualquier intento, cualquier esfuerzo. Jesucristo en ese momento le dice al padre de familia, después de que exclama diciendo, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo va a tener que soportar esta situación de incredulidad? No está diciéndolo a sus discípulos, está hablando con la multitud y con el padre de familia. Y el padre de familia le dice, entonces tráeme tu hijo, tráelo. Y el padre de familia conduce a su hijo a la presencia del Señor, lo coloca adelante y cuando coloca adelante al muchacho, el muchacho empezó a ser azotado por el demonio, empezó a ser golpeado por el demonio contra la tierra, se manifiesta el demonio delante del Señor Jesús y Jesucristo no lo libera de inmediato. Note usted el texto si lo lee, que Jesucristo no lo liberó de inmediato. Al contrario, Jesucristo empezó a conversar con el papá y empezó a preguntarle lo siguiente que usted lo lee ahí, ¿desde cuándo le ocurre esto? El padre de familia le contestó y le dijo al Señor, desde muy niño, yo interrumpo el texto para preguntar, pero Jesús sí lo sabe, ¿por qué tiene necesidad de preguntarle al padre? El padre agrega en el texto narrado que le dice, desde niño y siempre ha intentado matarlo, a veces lo echa en el agua, a veces lo echa en el fuego, pero siempre ha querido matarlo, siempre ha querido, no solamente es hacer daño, es acabar con el muchacho. En ese momento, el padre produce una frase que yo quiero resaltar esta noche. En esa frase dice el padre, pero lo traje a ti, a ver si puedes hacer algo, a ver si puedes hacer algo. Y creo que es importante que hoy, amigo, que se alcance a escuchar, que la actitud con que llegues a Jesús sea la apropiada. Porque el padre lo que está diciendo, aunque parecen unas palabras bonitas, si puedes hacer algo, eso es lo mismo que ocurre cuando alguien tiene un enfermo y lo lleva a un médico, y el médico no dio con el chiste, no dio con el resultado, y entonces por allá le dicen o le recomiendan otro, otro médico, otro especialista, aunque pague la consulta más costosa, lo lleva hasta allá. A ver si puede hacer algo. Quiere decir, está tocando puertas a ver quién da con la fórmula, quién da con la solución al problema. Y hoy quiero enfatizar algo desde este momento para empezar. Jesucristo no es uno más en un abanico de posibilidades. Jesucristo es el único que puede traer la solución al problema del hombre. En otras palabras, Jesucristo es el único que puede darle libertad real y completa al hombre. No es uno más, no es alguien por allá que se la da de esto, un brujo o aquello. No, 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 no. Jesucristo es el único. No hay un abanico de posibilidades. El único es Jesucristo. Pero el padre de familia simplemente dijo lo que él pensaba en su corazón. Lo traje a ti y a ver si puedes hacer algo. Como que dice, a ver si dentro de tus posibilidades está solucionarme este problema. Jesucristo no es uno más que tenga una posibilidad, ni es una solución, un abanico de soluciones. Jesucristo es el único porque él todo lo puede. Todo lo puede. Cuando yo miro el texto, puedo agregar otra ilustración bíblica. Y ustedes recuerdan aquel leproso que en el capítulo 8 de Mateo le salió al encuentro a Jesús cuando descendía del monte. Así dice el texto y le seguía mucha gente al Señor. Pero ese leproso está incurriendo en un error, en algo ilícito, porque la ley no le permite al leproso acercarse a los santos. Pero el leproso va con algo en su corazón que hace que lo impulse, lo lleve hasta Jesús y se le atraviesa en el camino y se postra delante de él y le dice al Señor estas palabras. Y preste la atención a las palabras que dice el leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre no está hablando si el Señor puede. Lo que está diciendo el leproso es, yo sé que tú puedes y lo que necesito saber ahora es si tú quieres. Está considerando en la voluntad del Señor, mas no lo que el Señor puede hacer. Hay que enfatizar esta noche entonces que el Señor es el único que puede y que todo lo puede. Eso es importante entenderlo. Cuando usted lee la Escritura, usted podría pensar lo siguiente. ¿Cuántas veces necesitamos respuestas expresas? ¿Cuántas veces esperamos que al abrir los ojos o al cerrar nuestra boca o al pronunciar el amén, en ese momento la respuesta de Dios se haga evidente y palpable delante de nuestros ojos? No quisiéramos esperar. Lo que quisiéramos simplemente es que se nos responda de inmediato. A nosotros nos gustaría esa clase de respuestas, pero la Biblia no menciona esa clase de respuestas. Porque en el texto del capítulo 8 de Mateo, el cual estoy alternando con el capítulo 9 de Marcos para mostrar algo esta noche, me está diciendo el Señor a través de la Escritura que el leproso lo que tenía en el corazón era confianza. Él podía hacerlo. Ahora quería saber si él quería, si él quería. Cuando usted lee esta Escritura, lea lo que sigue en el capítulo 8, porque la Biblia dice, Jesús extendiendo la mano le dijo al tocarlo, quiero, se limpio. Note usted que la primera frase que usa el Señor es, quiero. En otras palabras, esa es mi voluntad. Yo quiero sanarte. Yo quiero liberarte. Yo quiero traer solución a tu problema. Yo quiero quitar todo aquello que hoy obstaculiza, te esclaviza y te hace un vil esclavo del problema, del pecado, de la angustia, del dolor, de la tristeza. Ese quiero en mayúsculo, porque el Señor quiere. Gloria a Dios. Hoy tenemos que decirle a las gentes. Hoy tenemos que hablar a voz en cuello, a las gentes, al mundo entero, que el Señor nuestro quiere liberarnos. El Señor nuestro quiere salvarnos. El Señor nuestro quiere romper las cadenas. El Señor nuestro es el único que quiere y es el que puede hacerlo y puede liberar tu alma. Pero hay algo más que quiero mostrar para que contemples la obra de Dios. Porque cuando el Señor dijo quiero, le está extendiendo su mano y lo toca. El tocar a un hombre leproso implicaba que el problema del hombre leproso contaminaba al sano. Y la ley hacía que el que fuera contaminado al tocar muerto o leproso fuera inmundo por 24 horas. En otras palabras, yo quiero mostrarte no solamente un Dios que puede, un Dios que quiere, sino un Dios que participa en la situación que hoy te aqueja y que hoy te hace doler. Quiero mostrar a ese Dios que hoy puede hacerlo. Aleluya. ¿Y sabes cómo puede y cómo quiere hacerlo? Participando. Lo tocó sin importar lo que decía la misma regla, la norma, la ley. Lo tocó. Y al tocarlo participó de su problema. Yo tengo un Dios que no mira desde lejos. Yo tengo un Dios que no está a lo lejos a ver a quién le puede hacer misericordia en suerte, al azar. Yo tengo un Dios que se baja de su pedestal, se baja de su silla y hace que el hombre pueda sentir la compañía de este Dios. Él puede, él quiere y está al lado tuyo. Hoy, no solamente en la voz del predicador, en la voz del mismo Dios que se está acercando a tu vida para decir, yo quiero liberarte. Yo quiero darte verdadera libertad. Pero hay algo más en el texto. Si tú lo lees, dice la Biblia que extendiendo su mano le tocó. El hombre se está arrastrando. Yo quiero que lo vea de esta manera. El leproso se está arrastrando. El leproso le habló desde el suelo. Está balbuceando a ras de tierra. Jesucristo está de pie y está delante de toda una multitud. Y Jesucristo, para poder tocarle por largos que fueran sus brazos, Jesucristo tenía que hacer algo con él para poder tocar el que se está arrastrando en el suelo. Jesucristo tuvo que inclinarse. Jesucristo tuvo que bajarse más. Jesucristo tuvo que acercarse al hombre. Y eso de inclinarse, eso sí es humillación. Porque el que siempre ha reinado, el que siempre ha sido Dios, que de una manera u otra se acerque a tu vida, al lugar donde estás postrado, donde tienes tu problema, eso es humillación. Y eso, en otras palabras, es amor. O sea, que tengo un Dios que puede, un Dios que quiere y un Dios que te ama. Importante saberlo. Pero la Biblia me dice en el Salmo, el salmista cantando y de manera poética dice esta palabra y se registran así en el texto bíblico. Pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí. Me sacó de la desesperación. Me sacó del hoyo cenagoso. Y puso mi pie sobre peña. Y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza para Dios. En resumidas cuentas, yo te quiero decir esta noche que el Señor participó de tu problema y está participando, pero el Señor te da verdadera libertad cuando Él dice quiero y cuando Él te toca, quiere decir, Él abraza tu vida. Así estés menesteroso. Así seas lo despreciable de este mundo. Así la sociedad te tinde, te señale. Así la sociedad te arruine o te haga a un lado o te ignore. No importa. Hay un Dios que sí se acerca a ti. Ante la sociedad de los judíos, lo que estaba haciendo el leproso no era lícito. Había que echarlo de ahí. Pero el Dios nuestro, al humanarse, al estar tan cerca, se acercó a ese hombre y tuvo que inclinarse. Y el salmista lo registra diciendo, pacientemente esperé al Señor. Y Él se inclinó a mí. Él se inclinó significando con eso, yo no podía hacerlo más cerca. Yo estaba arrastrándome en mi condición de pecado, en mi condición de esclavo, y Él se acerca a mí para liberarme. Tengo un Dios que puede. Tengo un Dios que quiere. Tengo un Dios que ama. Y tengo un Dios que amándome se acerca a mi vida. Si tú lees la Biblia, la respuesta del Señor quiero ser limpio, dice una frase siguiente en el capítulo 8 del libro de Mateo. Y al instante, la lepra desapareció. Al instante, la queja dejó de existir. Al instante, la molestia, el dolor, la enfermedad ya no existía. Al instante, la atadura, lo que te hacía despreciable, lo que te hacía lejano, lo que te hacía distante, lo que te hacía un enfermo, lo que te hacía señalar de la sociedad religiosa o lo que sea, no importa. Eso que te anulaba, eso que te hacía alguien sin nombre, alguien que no merecía ni mirarlo, eso desapareció. Quiere decir que la verdadera libertad te quita el problema y te lo erradica de raíz. Bendito sea el Señor. Entonces encontramos que tenemos un Dios que puede, tenemos un Dios que quiere, tenemos un Dios que ama, tenemos un Dios que amando se acerca a nosotros y tenemos un Dios que da respuestas inmediatas al problema del hombre. Ese Dios es el que presento en esta noche, amigo y hermano, familia, donde estés, a través del móvil, a través de cualquier dispositivo, hoy puedes encontrarte con ese Dios porque tengo un Dios que se acerca a ti. Ha utilizado estos medios para acercarse a ti. Hoy no te podemos estrechar la mano. Hoy no te podemos dar un abrazo. Si te invitáramos a un altar o adelante para orar por ti, pero hoy sí te puedo garantizar que el Dios que hoy ha inspirado este mensaje se acerca a través de tu dispositivo, a través de ese móvil, para decirte aquí estoy, para liberarte y para darte efectiva respuesta al problema. Volviendo al capítulo 9 del libro o evangelio según Marcos, me dice la escritura que el Señor al escuchar al hombre que le dijo la frase que dijimos al comenzar, no vaya a ti de vivir si puedes, será. Una frase que no era la propia. Jesucristo le dice en el verso 23 que leímos, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Cuando el hombre escuchó esto, lee el verso 24 del capítulo 9 de Marcos, el hombre entendió que no era como él había llegado, que podía encontrarse con la respuesta que tanto necesitaba en su vida. Imagínese usted un hogar con un muchacho endemoniado, un muchacho que está atado, un muchacho que está encadenado, un muchacho esclavo, un muchacho que se vuelve un dolor de cabeza, una molestia, una situación familiar de pesadilla, crónica. Pero ahora cuando se encuentra con el Señor le dice, solo si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Entendiendo esas palabras, el padre de familia lea el verso 24. Este hombre exclamó desde sus entrañas y dijo esta frase, creo, y añadió a esto diciéndole, ayuda mi incredulidad. En otras palabras dicen los escritores, los estudiosos, lo que el hombre le dijo al Señor Jesús fue, ayúdame, dame un empujoncito. Sí, tengo dudas. Hay una situación por ser humano que no me deja creer completamente, pero desde adentro te digo que yo creo y necesito que me des una mano. Y ese Dios que se ha acercado a tu vida esta noche, te está diciendo simplemente dime, ahí donde estás, ahí sentado, ahí en el automóvil, ahí en la finca, ahí donde estás, simplemente dime, háblalo, grítalo, creo. Y el texto me dice que cuando este hombre pronunció esto, lea el verso siguiente, el Señor liberó al hijo y se lo entregó sano a su padre. Quiero presentarles esta noche un Dios que puede liberarte y es el único que te puede liberar. Si hay alguien a través de estas ondas que pudiera decir en el chat de donde los medios se están diciendo, ese Facebook, ese YouTube, a través de donde estés, simplemente si puedes levantar tu mano, simplemente si puedes decir, solo que digas, creo, sé seguro que habrá un hermano ahí pendiente de ti, de notar tu nombre, de registrar tu número, de registrar tu número telefónico para acercarse a tu casa, a través de una llamada o a través de los medios que utilizamos hoy. Solamente sabes por qué, porque tú has manifestado que crees. El leproso creía y por eso dijo, yo solo espero oírte decir quiero. Este hombre, el padre de familia, lo dijo con esa voz de ahogo, de dolor, creo en su angustia, ayuda mi incredulidad. Te invito a que creas, porque al que cree, todo le es posible. Que el Señor le bendiga y únase que aquí está la causa del Señor que hace hombres libres. Dios les guarde a todos.